Bien, tenemos tres ejemplos para poder resolver las siguientes integrales, pero nos vamos a dar cuenta de una cosa muy importante. Si nosotros buscamos un formulario para poder resolver estas integrales, nos vamos a llevar la sorpresa de que esto es imposible. No podemos resolverlas directamente, por lo tanto tenemos que buscar una forma alternativa para poder llegar a la solución. Y una de las formas alternativas es mediante este método que se conoce por sustitución UDU. Para esto vamos a tener que verificar primero la integral y ver si cumple con, digamos, la regla correspondiente para poder aplicar este método. Y uno de esos casos es el siguiente. Si nosotros aquí verificamos, por ejemplo, de que 4x cuadrada más 3, su derivada es posible completarla con el otro término que tenemos aquí, entonces podemos aplicar este método para su solución. Y vamos a hacer, por ejemplo, al momento de resolver esta integral, yo puedo decir, ok, si U es igual a 4x cuadrada más 3, la derivada de U respecto a x tendría que ser 2 por 4, aquí sería 8x. Despejamos a DU y DU es igual a 8x por la diferencial de x, ya que esta de x pasa a multiplicar a 8x. Ahora, esto que nos acaba de dar aquí, que podemos observar fácilmente, que es DU igual a 8x de x, tenemos que encontrar la forma de que este DU se convierta, o sea, esta 8 de x de x se convierta en lo que tenemos aquí, aquí, x de x. Entonces, para hacer que esto se convierta en esto, necesitamos agregarle un 8, un 8 aquí arriba, ¿sí? Entonces, colocaríamos aquí la integral, pondría yo de nuevo la integral, integral de x por la diferencial de x sobre 4x cuadrada más 3. Yo aquí necesito agregarle un 8, voy a ponerle aquí un 8, y le agrego un 8 abajo también. ¿Para qué? Para no alterar mi integral. Si yo hago este paso, lo que estoy logrando fácilmente es de que al momento de sacar este 1 octavo, que es el 8 que tengo aquí, que no me va a servir, ¿por qué? Fíjense bien, este 8x de x es esto, 8x de x es DU, puedo colocar aquí DU, y abajo tendríamos, lógicamente, a 4x cuadrada más 3, y 4x cuadrada más 3 viene siendo U, entonces aquí me queda U. Ahora sí puedo aplicar, mediante mis fórmulas, la integral de la diferencial de U sobre U, eso es equivalente al logaritmo natural del valor absoluto de U, más la constante de integración, y eso nos daría un octavo por el logaritmo natural de lo que vale U, y U vale 4x cuadrada más 3, aquí pongo 4x cuadrada más 3, más mi constante de integración. Así de fácil podemos resolver este tipo de problemas, simplemente completando lo que nos hace falta para poder llevar a cabo la sustitución U de U. Entonces, veamos el otro ejemplo aquí, voy a colocar aquí la siguiente integral, integral de x de x, que si se dan cuenta es exactamente la misma, solo que ahora este 4x cuadrada más 3 está elevado a la 6. Si hacemos el mismo cambio, que si se dan cuenta lo único que necesitamos es un 8, yo puedo colocar aquí un octavo, la integral de U, porque yo ya sé que esto se va a quedar con un 8 acá arriba, sobre, fíjense bien, sobre U que está elevado a la sexta. Ahora, la integral de esto sería un 8 por la integral de U a la sexta. Aquí me conviene dejar esta U a la menos 6, más 1, y aquí menos 6 más 1, más mi constante de integración. ¿Esto qué nos daría? Nos daría aquí un octavo, aquí aplicaríamos U, menos 6, menos 1, menos 6 más 1, perdón, esto es menos 5, aquí también es menos 5, y aquí es más C. Ahora sí, puedo yo decir fácilmente, este abajo tendría yo aquí un menos, acá arriba me quedaría un 1, este 8 por 5 lo puedo multiplicar, me da 40, y me quedaría el U a la quinta positivo debajo de, ahora aquí pondría yo, esto es igual a menos 1 sobre 40, que multiplica a lo que vale U, y lo que vale U es esto, 4x cuadrada más 3, 4x cuadrada más 3, elevado a la quinta más la constante de integración. Y eso sería para estos dos ejemplos. Veamos entonces lo siguiente con el ejemplo número 3. Bien, en este caso tenemos la integral del coseno a la cuarta de x por el seno de x, diferencial de x. Bueno, en este caso es un poquito más sencillo, porque si se dan cuenta, yo puedo agarrar como U a coseno de x, y si yo agarro como U a coseno de x, lo que estoy diciendo es que esta integral se va a convertir en U a la cuarta seno de x, diferencial de x. Entonces recordemos que no podemos integrar algo que tiene U, que tiene x, ¿no? Se tiene que quedar una integral que sea en términos de U, por algo es una sustitución. Entonces, si U es igual a coseno de x, la derivada de U respecto a x es igual al menos seno de x. Despejamos a de U y de U es igual a menos seno de x por la diferencial de x. Entonces observamos que esto que está aquí tiene un parecido a esto que tenemos acá, pero hay un detalle, este no tiene el negativo. Entonces yo le voy a agregar un negativo, porque es el de U que le falta, y a su vez le vuelvo a agregar otro negativo, ¿por qué? Porque al multiplicar ese negativo nos haría exactamente lo mismo, positivo. Entonces vengo aquí y digo, le pongo este menos acá, U a la cuarta, seno de x de x es esto, este de U, porque le estoy agregando el menos también, porque menos por menos va a dar más. Entonces aquí le voy a colocar de U, ese de U de acá. Ya le agregué el menos, por eso le pongo otro menos acá para que se vuelva positivo y no se haya afectado la integral. Ahora sí, empiezo a integrar y aquí nos daría menos U a la 4 más 1, aquí nos daría también 4 más 1, más la constante de integración. Ahora esto nos daría menos, aquí sería U a la quinta sobre 5, y esto más la constante de integración, aquí nos daría menos, como U a la quinta, dijimos que es coseno, entonces sería coseno menos un quinto, por el coseno a la quinta de 5x, dx más la constante de integración, así de fácil sería esto.